Desde la bodega de la guardia y acompañado de nuestros trabajadores en el viñedo, os voy a presentar la nueva receta de la cofradía, que va a ser una fantástica caldereta de costilla de cerdo acompañada con uno de los ingredientes más emblemáticos de esta zona de la río Jalavesa, el perro chico. Una seta pequeña pero con un gran aroma. La vamos a acompañar con el nuevo 7 cepas reserva 2016. Tenemos aquí los ingredientes que necesitamos para nuestra caldereta. Os explico, aquí tengo una costilla de cerdo, un poco de sal, aceite de oliva virgen, aquí tenemos unas verduras, cebolla, ajo, las clásicas, puerro, zanahoria y un tomate que las coceremos junto con la costilla al principio. Por aquí veis los famosos perros chicos, qué ricos y deliciosos. Qué pena que no podáis olfatear esto desde el vídeo porque tiene un aroma maravilloso. Esto es una pasada. Ya veréis cómo los usamos porque los usaremos en dos tiempos. Aquí patata nueva, alavesa, fabulosa. Un poquito de pimento que echaremos muy poquito y un chorritillo de vino blanco. Hemos alpimentado los trozos de costillas y los vamos a poner aquí a dorar en la cazuela con el aceite de oliva. Ya tenemos la costilla doradita y ahora lo que vamos a hacer es añadir estas hortalizas y ponerles un poquito de agua. Lo dejaremos cocer durante una hora más o menos para conseguir que la costilla esté tierna. Ya que esto ha cocido durante una horita y como podéis ver la costilla ya está tiernísima y la verdura cocinada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es separar los componentes. Por aquí vamos a poner la costilla y por otro lado lo que vamos a hacer es las verduritas triturarlas junto con el caldo y pasarlo, colarlo, que es el caldo que usaremos para la cocción de las patatas. En la misma cazuela vamos a poner un poquito de aceite y vamos a añadir unos ajitos encamisados con la piel. En cuanto arranquen a freír ya podemos añadir nuestra patata. Seguido, vamos a poner un poquito de limón blanco. Vamos a ponerle un poco de pimentón. Esto al gusto, ¿eh? Algunos nos gustan más, otros menos. Yo voy a poner así y luego si eso ya podremos poner más. Aquí tengo los pies de los perros chicos que los he cortado un poquito, ¿eh? Porque también quiero que ya vayan aquí dando un sabor de fondo, para adentro. Ponemos la costilla, que ya la tenemos tierna y cocida. Ahí. Y ahora le añadimos el caldo de antes con las verduras ya trituradas y coladas. Adentro. Ahora arrancamos la cocción y esperamos a que la patata esté en su punto. Ahora es el momento de poner un poco de sal, pero no toda, para que ya vaya cogiendo su salinidad de riso. Y luego al final rectificaremos de sabor, ¿vale? Pero una poquita ahora al principio. Ya han pasado unos 35-40 minutos y ya hemos comprobado que la patata está bien tierna y empapada de caldo. Deliciosas. He probado el caldo y ahora veo que necesita un poquito más de sal, pero no mucha. Un poquito así. Perfecto. Y ahora ya le vamos a dar el último tope y el acabado, que es el perro chico. Podemos apagar el fuego, añadir estos perros chicos aquí, ¿eh? Y con el mismo calor del guiso, se nos van a terminar de cocinar. Los dejaremos reposar unos 5-7 minutitos para asegurarnos. Y listo. Aquí le vamos a poner unas hojitas de romero, que me he encontrado una ramita preciosa en la terraza. Y creo que le va a ir de maravilla, ¿eh? Así, un poquito nada más. Os podéis imaginar los garombas que salen de este plato y de esta copa que tengo en la mano. No sabéis qué maravilla combinar este guiso con este 7 cepas 2016, que está fabuloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!